Para los fans de la lucha libre, la mayor noticia en estos días es, sin duda, el ascenso de la compañía All Elite Wrestling, la cual será una buena competencia para la WWE. Esta es la historia detrás de la AEW. Es imposible hablar de la AEW sin centrarse en Cody Rhodes, la cara de la compañía, junto con Kenny Omega y el equipo de Young Bucks, Nick Jackson y Matt Jackson. También está su padre, el sueño americano Dusty Rhodes. Frente a cámaras, Dusty fue tres veces campeón mundial de peso pesado de la NWA, el querido hijo de un fontanero que dio al mundo un fuerte competidor para la mayor promo de todos los tiempos Hard Times. Detrás de cámaras, Dusty pasó años trabajando como agente. Fue crucial en la transición de la lucha profesional al formato moderno construido en torno a espectáculos masivos de Super Cards, y escribió algunas de las mejores historias de la NWA. Rhodes fue amado por los fans, y como dijo Brian Campbell de ESPN, nunca tuvo miedo de soportar una increíble paliza coreografiada para conseguir que sus oponentes se conviertan en los villanos. Esa tendencia lo llevó incluso a ser despedido en el 88 cuando un ataque escenificado de los Road Warriors lo dejó ensangrentado, en un tiempo en donde la red prohibía llegar hasta ese punto. Corey literalmente pasó toda su vida alrededor de uno de los maestros del arte, viéndolo trabajar y claramente aprendiendo mucho. Para la mayoría de la gente hoy, la lucha libre es la WWE. Eso no quiere decir que sea la única compañía, la lucha independiente está en medio de un increíble renacimiento. Los servicios de streaming facilitan muchas cosas nuevas, permitiendo al público estadounidense seguir las promociones internacionales como New Japan Pro Wrestling más fácilmente que nunca. Pero en el amplio panorama de la TV, la WWE es esencialmente la única y ha sido así durante casi 20 años. Con la desaparición de las compañías más pequeñas WCW y ECW, que fueron compradas por la WWE a principios de los años 2000, la WWE fue la única promoción de lucha libre con presencia en la TV. También está el Impact Wrestling, pero con algunas decisiones creativas poco firmes, falta de regularización de contrato con estrellas y movimientos a redes cada vez más oscuras, nunca han estado ni cerca de destronar a la WWE. Sin embargo, ser un monopolio no es tan bueno como uno pensaría. La WWE alguna vez prosperó gracias a la competencia. El período más caluroso de la historia de la lucha profesional se produjo cuando la entonces WWF competía directamente con WCW en la llamada Guerra del Lunes por la Noche. Es un sentimiento que la WWE ha tratado de recrear a lo largo de los años, al dividir a sus luchadores en marcas. La WWE está en un lugar extraño cuando se trata de sus prácticas comerciales. Es una compañía de cotización pública y es objeto de escrutinio, con historias indignantes como haber hecho negocios con el gobierno de Arabia Saudita tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi o el hecho de que no dan a las superestrellas seguro médico. Pero no tienen ninguna razón real para cambiar, ya que son básicamente la única promoción de lucha reconocida a nivel mundial. Incluso si no te gustan las prácticas de la WWE, no hay una alternativa viable para la lucha profesional estadounidense. La WWE también tiene una sobreabundancia cuando se trata de talento, con una enorme lista de artistas increíbles. Pero no hay mucho tiempo de pantalla disponible. La WWE ha firmado con un montón de luchadores que podrían ser grandes estrellas, que simplemente no tienen espacio. E incluso cuando los programas en sí son buenos, el estancamiento puede causar estragos. Es por eso que la gente de todos los sectores de la industria está muy interesada en encontrar una alternativa viable y rentable. Mientras que la AEW tiene ya algunas caras familiares para los fans de la WWE, los orígenes de esta provienen de la facción Bullet Club de New Japan Pro Wrestling. Se formó en el 2013 y se construyó principalmente alrededor de Prince Debit, conocido hoy en día en la WWE como Finn Balor. Junto con Carl Anderson, Tama Tonga y Bad Luck Falé, se ampliaría para incluir a los Young Bucks, AJ Styles y Luke Gallows. En su apogeo, el club tuvo la cómica irreverencia de la D-Generation X, el esquema monocromático de colores y la historia de invasión del N-W-O y el dominio del campeonato de The Four Horsemen. Además, hacían muchas trampas. A medida que los miembros firmaban los contratos de la WWE, otros luchadores pasaban, incluyendo a Kenny Omega, Hangman Page y Cody Rhodes, tres nombres que podrían sonar bastante familiares si te mantuviste el día con la AEW. La AEW tal vez nunca hubiera sido una realidad si no fuera por una serie de YouTube. En el 2016, después de separarse del Bullet Club en una sub-facción llamada The Elite, Cody, Omega y los Bucks lanzaron una serie de YouTube llamada Being The Elite. Diseñada como un detrás de escenas, siguiendo al grupo en sus viajes, BTE se convirtió en mucho más que eso. Las historias fueron desarrolladas a través de la serie, y hasta han incluido anuncios importantes sobre eventos. Being The Elite borró la línea entre la narración de historias de lucha profesional y la realidad detrás de ella, y construyó una estrecha continuidad separada de cualquiera de las diversas promociones por las que luchaban. Les permitió aprovechar la plataforma para llegar a un público que tal vez no estaba interesado en seguir el Ring of Honor o New Japan, pero que definitivamente sí fueron atraídos por artistas carismáticos como Young Bucks, que hacían cosas tontas, como se peleaban en la sala de estar con Santa Claus. Forjaron una conexión con fanáticos que hizo que todo el grupo fuera aún más popular de lo que ya era. La popularidad de los Young Bucks es indiscutible. Junto a su compañero, Kenny Omega, son uno de los pocos actos en la lucha libre tan populares que han rechazado múltiples ofertas de la WWE porque pueden ganar más dinero y mantener un control mucho más creativo trabajando fuera de la promoción de lucha libre más dominante del mundo. En el 2017, eso provocó una pregunta de Dave Meltzer en Twitter, periodista y comentarista de lucha libre sobre si Ring of Honor, una compañía que destacaba a Omega, The Bucks y a Cody, era lo suficientemente popular como para vender un estadio de 10.000 asientos. La respuesta de Meltzer fue un breve, no en un futuro cercano. Y este es uno de esos casos en los que alguien decide hacer algo solo porque se le dijo que no podía hacerlo. Cody anunció que The Elite iba a promover una supercard, poniendo su propio dinero para demostrar que sí podían vender 10.000 asientos por cuenta propia. El resultado fue llamado All In, una aventura arriesgada que muchos fans sintieron que tenía el potencial de demostrar que el éxito también era posible fuera de la WWE. Las entradas salieron a la venta el 13 de mayo del 2018, y a pesar de que el show solo tenía un enfrentamiento anunciado, se agotaron en media hora. Meltzer dijo que estaba contento de haber estado equivocado. All In fue muy importante. Agotado en 30 minutos, se convirtió en el primer espectáculo de lucha libre fuera de la WCW y de la WWE en los Estados Unidos en vender más de 10.000 entradas en 25 años. Y para el momento en que esos aficionados se congregaron en el Sears Center de Chicago, o retransmitieron el espectáculo en su casa, se había convertido en algo internacional. No sólo presentó el talento de ROH, sino que The Elite también trajo talentos de las promociones de CMLL y AAA de México, Impact Wrestling, New Japan y el NWA. Incluso tuvo un enfrentamiento con Green Arrow de la TV, Stephen Amell. Aunque las luchas fueron bien recibidas, el combate del Campeonato Mundial de la NWA podría terminar siendo el más importante. Además de ganar el campeonato que había definido gran parte de la carrera de su padre, Cody lucía un par de botas con 6.05 grabado en ellas. Para los fans que crecieron viendo el WCW, el significado era claro. Se trataba de WCW del Sábado por la Noche, el show al que Dusty Rhodes siempre se refirió como Mothership, transmitido por años a las 6.05 pm en TBS. Sin dudas, fue un notable tributo a Dusty. El Día de Año Nuevo del 2019, The Elite anunció en Being The Elite no sólo que harían un nuevo show llamado Double or Nothing en el MGM Grand Arena en Las Vegas, sino también la formación de una nueva promoción, All Elite Wrestling. En los días siguientes, Cody y los Young Bucks fueron nombrados oficialmente vicepresidentes ejecutivos y presumiblemente contratados por la AEW, la cual anunció que había firmado un listado que incluía a estrellas prometedoras, así como a leyendas establecidas, como Chris Jericho. Más importante aún fue el hecho de que tenían el respaldo financiero de Shahid y Tony Khan, padre e hijo multimillonarios que también son dueños de los Jaguars de Jacksonville, con Tony como presidente. ¿Será que se inspiraron en el inminente regreso de la XFL para competir con el presidente de la WWE, Vince McMahon, en dos frentes? La formación de una nueva promoción de lucha libre, incluso una con estrellas populares como Cody, Kenny Omega, los Young Bucks, no es exactamente una gran noticia. Tener a los mejores talentos es algo importante, pero si la AEW realmente quería competir con la WWE, necesitaban algo específico, un acuerdo con una cadena de TV. El streaming en línea es genial, pero la TV ofrece acceso a una audiencia más casual, algo importante para la empresa. Y eso es exactamente lo que la AEW consiguió. El 15 de mayo, TNT anunció que transmitirá un programa semanal de la AEW a fines del 2019. TNT es una importante red de cable que está disponible en todo el mundo y tiene una historia de lucha libre. Fue la sede del WCW Monday Nitro, hasta que el WCW se retiró en el 2001, y fue donde la empresa tuvo su mayor éxito. El anuncio incluyó un par de guiños sutiles al pedigree de lucha de la cadena, incluyendo un fondo ardiente para el logotipo de la AEW que imitaba a Monday Nitro. Había un tuit que decía, Estamos de vuelta en el negocio de la lucha. Esa es una referencia a una llamada telefónica que Ted Turner hizo a Vince McMahon después de que Turner compró la WCW, diciéndole a McMahon que había entrado en el negocio. McMahon respondió, Pero con un énfasis en el entretenimiento, que ha llevado a cosas como reproducir un tráiler completo de The Secret Life of Pets 2 durante un enfrentamiento de Raw en pantalla dividida, los fans podrían estar buscando un poco más de lucha libre. Solo el tiempo dirá lo que le depara al futuro a la AEW, pero con el reconocimiento de su nombre, el respaldo financiero, un acuerdo de TV y estrellas experimentadas a la cabeza, parece estar listo para el éxito. ¿Qué harán que los diferenciará de otras empresas? Uno de los enfrentamientos de Double or Nothing fue Hangman Page vs. Pac, pero fue cancelado. A pesar de eso, Pac se enfrentó siete días antes en otro show con toda la pelea disponible gratis en el canal de la AEW en YouTube. Ya sea que haya sido un problema legítimo o algo para promocionar a la AEW, es definitivamente algo que la WWE no podía hacer, y mostró una voluntad de cumplir con las expectativas de los fans. Ese es un enfoque muy diferente al que hemos visto antes, y podría ser el primer paso de la AEW en ser algo muy diferente para el futuro de la lucha profesional. La WWE es maravillosa, pero ellos no proponen a Raw Wrestling. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de Grunge sobre tus temas favoritos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.